DIN DON DIN DON La miré y me miró DIN DON DIN DON ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa. A mí me gusta un clavel. DIN DON DIN DON Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. DIN DON DIN DON en las cosas del amor. Este... calor, ¿eh? Dígame, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No. No. Sé buenita. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. ¡Caramba! DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor. No. 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 Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? Te enojaste. ¿No? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy. ¡Te quiero! Te quiero! Hoy es lunes Y le espero, sé Que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Porque hay amor, ella faltará al colegio, voy a faltar al taller Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel Y fue el amor Sabes como te quiero, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? ¿Mmm? ¿Nibaldi? ¿Bah? Y claro, a mí la verdad sabe que me gusta, Leodan ¿Leodan? Sí Uy, a mí también, sí Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navega en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidia en tu voz Que envidia en tus manos Ella Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo la recuerdo ahora Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su anochecido pelo Su voz dormida Su voz dormida El beso Y junto al mar Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, 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 yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el vive que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, 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 yo Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa Sin pan para sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra Canta como canta Y suena como aduelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta Quedó la ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo De niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte Qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cómo jugaba el viento Con tu pelo de niña Qué suerte Qué suerte Qué suerte Tu mirada Y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor Es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver Sabes que sí ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo, recordarás Así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo, cobíjalo Contágiale el calor, mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo, recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió Que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Cómo olvidar Tu piel Cómo olvidar Tu aroma Si aún navega En mi labio El sabor De tu boca Cada tiba que pasa Con un libro Con un libro En la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Fuiste mía un verón Yo no olvido Yo no olvido la plaza Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en tibiasen tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se le parán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tiempo amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Tiempo amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé Si llega el día Que tú quieras despertar No sabes Ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé Si llega el día Que tú quieras despertar No sabes Ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Dindón, dindón Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Dindón, dindón Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No ¿No? Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Dindón, dindón Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Dindón, dindón En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Dígame, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No Sé buenita No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Dindón, dindón No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Gites Yo digo de Rolling Stone Dindón, dindón Te enojaste ¿No? Sí ¿No? Si ella dice que los Gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Dindón, dindón Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Dindón, dindón Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Dindón, dindón Y fue el amor Dindón, dindón Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh Vivaldi Bach Y claro A mí la verdad ¿Sabes a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Dindón, dindón Dindón, dindón Dindón, dindón Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que envidias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejaran de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanece, sé que nunca más. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plaza. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó. Ey, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta. Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado. Después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados. Con hambre y empujados a la ignorancia. Por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas de mi pobre alma. Me murmuren los silencios, pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo. Pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla. Y odio como se debe a la oligarquía. Y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo. Pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Gracias le doy al cielo por el regalo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. Si mi guitarra canta como canta. Y suena como duelo mi garganta. Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hoy corté una flor y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría. Y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía. Esperando a mi amor y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa. Que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no. Nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Así es. La, 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 la. Es hora de partir. Sí. ¿Nos volveremos a ver? Sabes que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar, me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo, recordarás, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo Contágiale el calor, mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo, recordarás, así era yo Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne Besar y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Y vos, ¿qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir, ¿no? No, todo está bien Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne Bésalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Mi amor Y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne Bésalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún nace de mi labio El sabor de tu boca Cómo olvidar tu piel Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que entibias de tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se aleparan de mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Dios amanecer Se quedó nunca más Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias De quien es a... Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Dindón, dindón, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Dindón, dindón Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No ¿No? Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Dindón, dindón Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Dindón, dindón En las cosas del amor Este, calores Dígame, ¿me dejas que te dé un beso? No Sé buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Dindón, dindón No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te billes Yo digo de estremelón Si ella dice que los gites Yo digo de Rolling Stone Dindón, dindón Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Dindón, dindón Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Dindón, dindón Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Dindón, dindón Y fue el amor Dindón, dindón A mí la verdad A mí la verdad ¿Sabe a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Dindón, dindón Dindón, dindón Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano De tu punto en el bebé Mierno amanecer A mí, a mí, a mí también Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa y aquel viejo café Y aquel pájaro herido que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos se alejan ante mí Que otra vez sea, que otra vez sea Tierno amanece, sé que nunca más Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanece, sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si a una bebé en mi labio Es el sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Cómo en aquel verano Fuiste mía un verón Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Ni tu voz ni tus pasos se alejan ante mí Que otra vez será Que otra vez será Y el tiempo amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y el tiempo amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias.